Bueno y precisamente para conversar más a fondo sobre este tema y también conocer sobre el trabajo de diversas organizaciones con personas que tienen síndrome de Down, invitamos el día de hoy a nuestros estudios acá en el Centro Internacional de Noticias de CD24 a Marisabel González, Vicepresidenta de la Fundación Costarricense Yo Si Puedo y Vos. Bienvenida Doña Marisabel. Muchísimas gracias. Un honor tenerla acá con nosotros hoy, bueno, el mundo celebrando también el Día de los Niños, de la gente con síndrome de Down. ¿Cómo está el trabajo de la fundación que ustedes llevan adelante? Me imagino que es un trabajo de verdad con mucho esfuerzo, ¿no? El que hacen día a día. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Trabajamos hace cinco años con la población con personas con síndrome de Down, buscando la inclusión social, la inclusión laboral de ellos en los diferentes ámbitos, familiar, educativo, laboral, buscando que estas personas puedan desarrollar en pleno sus habilidades o sus capacidades, siendo ser personas productivas. Importante también, ¿no? Conocer cómo está en la actualidad el acceso, ¿no? De esas personas. Siempre se habla de cierto rechazo. ¿Cómo está en estos momentos trabajando ustedes para que la gente tome conciencia y también los incorpore a la sociedad? Bueno, creo que la sociedad en este momento está en proceso. Creo que definitivamente sí hemos avanzado. El tema de los derechos humanos hoy en día es muy fuerte y definitivamente ha ido promoviendo la igualdad de oportunidades. Sin embargo, queda mucho camino por caminar. Definitivamente el no conocer hace que la gente crea cierta resistencia a ciertos temas. Pero se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho porque ahora hay más información. Y más integración también. Exactamente. En trabajos, en algunas ocupaciones. Definitivamente la información ha hecho que la gente haya vencido los miedos y los mitos. Porque hay montones de mitos alrededor de las personas con síndrome de Down. ¿Cómo son? Que necesitan compañía, por ejemplo. Que son niños eternos, que son angelitos del cielo, que toda la vida van a estar con sus familias, que no pueden leer y escribir, que no pueden tener un trabajo, que hay muy poca independencia. Son un montón de mitos que se han ido derribando y entonces ellos mismos han ido probando en la sociedad que son capaces de hacerlo. ¿Qué necesitan? Una oportunidad. Y definitivamente la manera de abrir las oportunidades es informando. Muchas veces el miedo hace que no busquemos la información porque yo de eso no sé y definitivamente nadie nace aprendido en ningún tema. A ninguno nos enseñan a ser padres, ni a ser estudiantes, ni a ser trabajadores. Todos hemos ido aprendiendo. Pues es lo mismo con las personas con síndrome de Down. Hay que aprender alrededor de ellos. Y considero que es una tarea que todavía no se ha cumplido, no está completamente desarrollada. No, falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Sin embargo, como le decía, cada día hay más gente con interés. Más gente preocupada. Más gente preocupada. Más gente que tiende una mano también. Exactamente. La gente quiere aprender y los cambios que se ven son positivos. Cuando usted tiene una persona incluida en una familia, la familia recibe un montón de cambios positivos. Nos volvemos más humanos, nos volvemos más sensibles. Igual pasa en el nivel escolar. Son niños que van a crecer con otra perspectiva de la vida. Y sin hablar en la parte laboral. Los personas con síndrome de Down, ellos sienten que ellos pueden. Definitivamente ellos quieren nada más la oportunidad. Y definitivamente, un día como hoy es alzar la voz y decir, yo puedo, deme la oportunidad. ¿Cómo ven ustedes en los actuales momentos el acceso en Costa Rica a las personas con síndrome de Down? Bueno, como le decía, estamos en proceso. Hay muchas leyes que están atrás de esto, de la parte laboral, de la parte escolar. Existe la ley 7600. La idea es abrir un mundo de oportunidades. Pero bueno, estamos en el proceso. Las empresas están abriendo sus puertas. Y también la parte gubernamental. El Ministerio de Educación Pública ha estado haciendo cambios bastante drásticos. Empezando a redirigir toda la población con condición a las aulas regulares. Es la mira de ellos. El gobierno también tiene un 5% de sus plazas que ellos ofrecen. Deben que haber un 5% destinada a personas con alguna condición. ¿Y la fundación qué está haciendo en los actuales momentos? ¿Cómo contactarlos a ustedes? Bueno, nosotros somos infinitos de lucro y somos una organización privada. Sin embargo, nosotros damos servicios completamente gratuitos. Nos pueden contactar por medio de nuestro Facebook, de nuestra página web. Lo que nosotros hacemos es todo el seguimiento a la parte de la inclusión. Como le decía, familiar, los primeros momentos de la vida. Donde viene la noticia. Cómo la familia puede ser inclusiva desde ese momento. Con una mira a un futuro. Y desmitificar todo lo que le dicen a uno. Que a veces el médico hasta le da el pésame a uno de que nació este niño. Y de ahí la parte escolar. Acompañar el proceso escolar. Cómo se hacen las adecuaciones, las adaptaciones. Hasta llegar a la parte laboral. Donde se capacitan a las empresas y a las familias. Para poder hacer una inclusión adecuada. Y haya permanencia, que es lo más importante. Lo más bonito es integrarlo. Sí, exactamente. Ellos quieren ser parte de la sociedad. Quieren ser plenos. Y poder vivir como cualquiera de nosotros. Con sueños y anhelos. Así es. Bueno, muchas gracias, doña María Isabel. Gracias por venir acá con nosotros. Aceptar estos minutos y conversar sobre este tema. Un momento propicio también para reflexionar. Y para comprometerse cada uno de nosotros a hacer las cosas bien. Ayudar a el amigo o el hermano que tenga síndrome de Down. O cualquier característica o discapacidad. Y que lo convierta en una persona especial. Así es. Y informarnos. Sí, señor. Gracias. Bueno, felicitaciones también hoy. Todo que se celebra el día del síndrome de Down. Amigos, con esta información y con estas buenas noticias también. Nos vamos a una pausa. Y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias por ver el video!